listo a ver un momento el resultado hasta ahí todo bien ok esta impresión ya no la necesitaremos más podemos eliminarla desde aquí por acá podemos colapsar esto y de aquí bien tan 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 yo creo que si está bien perfecto en algún momento mencioné la posibilidad de en el frontend en la página como tal aquí de indicar cuando finaliza la busca inclusive dentro del código HTML está este bloque lo dejaremos habilitado listo entonces ok y lanzaremos notificación podríamos preguntarle a chat GPT lo siguiente voy a iniciar sesión a ver cuáles librerías de javascript sirven para mostrar notificaciones esperamos la respuesta existen librerías de javascript que son populares para mostrar notificaciones esta toaster a ver este es el repositorio habrá alguna demostración aquí a ver estas notificaciones se ven chéveres o sea hay forma de parametrizar podemos colocarlo en título digamos mensaje indiquemos aquí que es la búsqueda sobre la búsqueda sobre busca libre a terminado e indicamos que es de satisfactorio ahí ok y esta es la parametrización creo que por acá había otro ejemplo mensajes de ese tipo hay varias pruebas podríamos utilizar pienso digamos warning cuando no haya resultados la búsqueda entonces la búsqueda sobre ha terminado pero no hay resultado sería de esta forma listo para que haya una identificación también visual seguramente desde aquí podemos dejar el botón close que pasa si lanzamos varias ah se acumulan chévere aparece el botón de cierre show duration time out coloquemosle 10 segundos esta notificación durará 10 segundos pero no 10 segundos me parece que era menos tiempo time out a ver ahora time out 10 mil 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 segundos es un equivalente a 10 segundos ok entonces si podemos incorporar esta librería como se utiliza ah ok está en dos repositorios esta es la url si está bien hay que incluir latex debug a ver si con esto es suficiente vayamos al código icomits pendientes remoción de comentarios y habilitación de búsqueda en busca libre listo incluyamos la librería por aquí que raro que no funcione ahí pego la url cierro la etiqueta escribe inclusión de la librería quedo mal de la librería de notificaciones de notificaciones todos como se escribe así todas ok entonces aquí le podemos decir cuando haya finalizado como se muestran los mensajes como se utiliza tan 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 y después ah claro acá nos da el código en el ejemplo listo listo toaster options command veamos como funciona dejemos lo de color subtext ok quiero saber como se ejecuta como tal dame un ejemplo un ejemplo completo de toast por supuesto por supuesto vamos a configurar un simple ejemplo ahí seguramente se hace la inclusión de la librería como hicimos hace un momento parece que también hay que incluir la sección del CSS esa parte si nos hace falta jQuery ya está vayamos al código en la parte de arriba en el header parece que ya lo detectó que belleza ya está así acá ya css para toast bien y aquí 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 está el ejemplo como tal bueno aquí es donde se lanza el mensaje entonces creemos una función que diga mostrar mensaje o sea hay diferentes formas sería el tipo una función que diga mostrar mensajes así en genérico sería el mensaje el tipo del mensaje y el mensaje como tal quiero decir si es de error o si es de warning y el mensaje sería el texto que aparezca ahí copiamos esto subsex a ver tipo subsex hacemos esta operación como tal en caso contrario era de tipo word creo que por aquí tenemos los mensajes así así tan 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 mensaje parece que es de esta manera a ver en un lugar nos muestra bueno intentémoslo así warning text a ver este este subsex vendría a ser tipo listo y este sería el mensaje como tal el valor de esta variable y acá vendría la parametrización que nos da el ejemplo pegamos aquí swing linear este es el tiempo esta es la ubicación etcétera el botón de cierre queda habilitado listo esta función aquí hacemos el commit función para mostrar para mostrar mensajes de notificación perfecto ok entonces primero escribamos aquí mostrar mensaje y el mensaje el subsex es el segundo ah bueno primero es el tipo primero es el tipo el tipo y luego el mensaje en sí de esta manera perfecto y acá escribimos la búsqueda digamos aquí en mayúscula librería nacional ha terminado y aquí escribimos en mayúscula busca libre pero no hay resultado ah bueno ha terminado esto lo copio ha terminado satisfactoriamente cuando no hayan libros decimos acá la búsqueda la búsqueda sobre busca libre ha terminado pero no hay resultados perfecto ahí es tipo warning acá es success perfecto mensajes para notificaciones para búsqueda esto lo voy a copiar pegamos aquí aquí sería librería nacional ha terminado pero no hay resultado listo yo creo que sí ha terminado satisfactoriamente un commit que diga busqueme notificaciones para librería nacional ok 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 listo podemos realizar una prueba a ver tan 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 a ver que tal nos va la ejecución aquí está pendiente listo entonces refresquemos donde está la aplicación acá está hay un error dice que esta librería no la está encontrando vaya la copiemos creo que esto no había aparecido htcps ah parece que ahora sí tan va a aparecer en cada uno de estos bloques un indicador de carga búsqueda en ambos está en proceso entonces deben aparecer dos ventanas una para parece que hay un problema hay un problema la búsqueda sobre busca libre ha terminado satisfactoriamente eso es mentira en librería nacional aún está procesando y todo quedó bien hay un error dice que es en la línea 88 esto se quedó en blanco que habrá pasado creo a ver que es creo revisemos el código ajuste inclusión librería todos perfecto aquí es donde se empieza la búsqueda buscar busca libre librería ¿cuál será el problema? esta url si existe que apareció alguna error a ver si nos da por aquí una error librería no ya sé que ya sé que cuando hacemos la búsqueda falta la parametrización copio esto aquí y el valor sería busca libre quitamos ese parámetro de aquí limpiamos esto limpiamos y volvemos a ejecutar un commit ajuste parametrización parametrización de llamada llamada método buscar ahora si podemos ir aquí al navegador perfecto ya empezó la búsqueda tienen que aparecer dos ventanas de firefox aquí hay una tan y acá está la otra ventana ahí está efectuando búsquedas dice la de librería nacional ya terminó y ahí están los resultados veremos estos vaya creo que ya creo saber qué es creo saber qué aquí es en singular resultado ajuste sobre atributo de resultado de endpoint o método endpoint buscar vale estas ventanas las voy a cerrar y refrescamos repetimos la búsqueda aquí está una la voy a reducir el tamaño acá está la otra está buscando creo que algo raro pasó dice la búsqueda sobre librería nacional la ha terminado pero no hay resultados mientras quien busca libre si finalizó de forma satisfactoria ok vale dejemos hasta este punto y continuaremos ya en el siguiente video chau